cargando se viene whipi vamos ahí ahora todos me piden ahí el este del pavo hola vamos el un orco reinicia reinicia otra vez baila baila conmigo se pegó 5 horas me han matado tío estoy a la del vertedero yo estoy dentro pues yo estoy reaparece yo estoy ya como estoy entrando te han matado o que? no se me ha cae me han echado por flyhack por ponerme encima de un coche te di grupo? o tu tienes? vale vamonos hay una aqui dentro eh? que quieres madera? eh si tienes un poco para hacerme mas flechas si tienes 20 de tela tengo para que te hagas otro arco no tengo nada bro si llevas a ciento y pico me lo han quitado vamonos directamente al sitio aqui tiene uno con arco me apunta se esconde voy para adentro eh lo que vea es 60 de vida yo lo tengo aqui lo tengo aqui le da una aguanta aguanta bro le da otra le da dos pedras eh? que no lo veo no lo veo son dos mas estoy muerto uno muerto rematado voy 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 otro con lanza venga uno con lanza no veo bro no veo te monta el nivel me han matado son tres bro has tirado uno? oh lo hagan el pie bueno le corto el otro le corto a mi te viene otro me viene otro te lo ha matado esta a la izquierda eh? se pira bro necesito mas flechas tío lo luteo eh? lutea este lo has luteado? ah! me ha tirado me ha matado que es que nos tenemos cabello tío que suerte hermano y aqui tengo a otro hola mauro que tambien tiene pinta voy para alla hay que le robo el armario hay que ha puesto la cerradura el mierda se esta guardando todo que te mata que tiene? te mata ohhhh adios rubi uy ya no te pilla ya no te pilla lo apedreamo? a mi me mata de un toque eh? pues no te acerques no te acerques no te acerques no te acerques yo hago la de rena cuajo la de rena cuajo no lo pillo hermano ha guardado todo el material en el armario no lo pillo vete vete girando para la izquierda gira para la izquierda me ha tirado la hacha bro que tonto no se si tiene algo en la mano la roca gira 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 ay que me da con la antorcha sabe que voy a dar de vida le da un par de pedras eh? ay que me ha tirado muerto te levanto te vas ahoga te vas ahogas te vas ahogas corre por arriba ah! te ahogao llevaba algo tu? eh? 20 de tela nada él llevaba una puerta doble ah coño si llevaba tela es verdad claro si es que él se iba a hacer la base pfff bro que estoy aquí en la punta del mapa y está todo lleno de casa hermano yo me voy a poner el saco eh no me la juego hay una barca aquí a ver si pillalo mira tío lo que me ha dado la caja roja que te ha dado? una Ray-Ban bastofacio bastofacio compañero este juego tío me está tocando la polla eh vale yo me pongo aquí saco ya eh bueno piedra a pica yo me he puesto saco en el 19 a ver cuando salga de día como ponen eso tío madre mía eso es lo que va a lograr ese chaval es que lo baneen es bien alto lo van a banear es que son tontos tío que vergüenza gente pues ya sabes lo que va a durar en el server ¿no? esta noche se han ido del server ya que la peña tío vale acabo de matar a quien acabo de matar pero pero él tiene la culpa él ha venido mamasuca ven dos fps ven dos fps no en verdad los quiero todos para mí un tío delante mía con Tommy Neylan ya no puedo salir esta feca que hace bro ah son dos me matan me han matado son dos mira ahí están construyendo la casa los que me han matado viven cerca eh tengo un buzo ostia la pedrito está está nice eh ah me acaban de matar otra vez tío el que yo pensaba que era quien yo pensaba que no era pero luego no era ¿no? sí sí le pues le he clavado la lanza bro no está en streaming ¿no Rubi? no sí vamos imagínate si estuviese en streaming dos horas correr una roca me lo quita me lo quita el caran y la chicha oye pone la comida yo quiero comida se los hizo eh venga hombre hazte ya filete hazte ya vamos jodete hijo de puta hijo de puta me ha puesto la antorcha bro hazte un poncho una lanza y venga vamos todos hacedos un poncho y una lanza go go primero haced todos haced todos primero tengo un poco de roce eh búscate la vida compañero venga para afuera todo el mundo que madre mía que pestacho estoy aquí dentro venga vamos ahí como una zerg ¿no te ha hecho un poncho Gaita? no se lo ha hecho con un poncho ya entráis bien después de dos horas no me lo creo ah me disparan ah lo matamos eh lo matamos viene 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 tus motivos vení vení lo matamos esconderos vamos ostia que me decís bueno a ratos ayudo si no y contigo eh o bueno me suicido pero ay a por él a por él ya no lo ha matado ¿no? sí muerto muerto oh cuantos compitos ¿tú has muerto Gaita? sí yo muerto 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 coge mi poncho sí sí me gusta tu poncho no ¿estás viniendo? hay que llegar a los seres de la patria lute lute a la Gaita porfa el coge es el mismo ¿no Tore? sí uh te he quitado una lata de esta bichuela sí tío eh ese que tiene ¿el qué? hay un tío ahí enfrente ese que tiene 14 cuerdas bro tengo hay un tío enfrente que yo no veo ni a Sacarino ah allí enfrente creo que va con una lanza vamos a matarlo bro como tenga Thompson ya verás tío por culo eh estás reciclando eh ah no si está aquí ese tiene Thompson por lo menos va 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 con ballesta o con Thompson no lo sé con flecha incendiar ya va bro espera igual le pillo yo a la izquierda eh si aguantas se está subiendo arriba se ha subido arriba bro está arriba bro está arriba tu derecha arriba tu derecha vale justo encima tu lo veo lo veo le he dado a mocha y me ha dado me mata Steve Wonder bro viene el de la Tommy bro ¿sí? joder toma que suerte hermano vos me ha quitado 14 cuerdas y todo tío está en la casa tu ahora en metros y respawneo madre mía me ha quitado de todo tío esa gente toma le han pegado uno cazo lo han matado eh tío no son colegados bro ya no queda ni para hacerse ropa tío joder macho no no levantamos cabeza eh hasta que no tengamos un poquito de tela y eso salís salís tío que si no no puedo hacer yo nada mamacito que estás todo el rato abriendo esto es un bot aquí hay barriles voy a pillarlo yo creo que a lo mejor tirarlo desde aquí hasta el puesto minero a ver si podemos sacar algo madre mía este con un mini un mini un mini si va la peña volando tío buenas tengo acá ehm tengo 20 ¿cuánto tienes tú? 20 y aquí 10 más pues tráeme algún arco si quieres dos tíos de atrás Tore eh voy yo para ello y te vas tú bueno me estoy haciendo el arco ahora pero ya ves voy a 50 de vida ah lo matan con tonso lo matan con tonso lo matan con tonso lo matan con tonso uno muerto si que se como en una mierda tío ala gente que es el mini opo bro lo matan al otro lo matan hay otro más desde aquí bro hay otro más desde el lado a este ¿sabes lo que voy a hacer yo ahora? tiramos a matarlo eh ¿cómo lo mato? si no tengo nada ¿la han matado al final? ¿la han matado no? vale ahora me van a matar a mi tío ahora me matan a mi bro estoy muerto la radiación joder yo también me estoy jodido con la radiación eh me salvo creo eh me salvo me salvo me salvo bro no yo no no porque está cerca el mercedes que etor ha llegado ha llegado a casa? no estoy en la recicladora de la trainjar yo me he venido para ruina A mi me ha matado un oso ahí en la de Runa de los Rojos Ya está la polla No Estoy muerto hermano Me han quitado doscientos y pico de scrap Tío Pero es que bro Han venido con la W doble a por mi Tío Ay Que asco tío Es que si, de que me sirve llegar a casa con Con compo, necesito tela tío Y cosa Han pedido un airdro ahí en una isla Bro Mi amor Y voy a decir si pillo algún barrio y pillo cuerda o algo Para poder hacerme unos pantalones de eso No hermano Si es que no Ya tengo ahí dos tío en la orilla Joder, aquí dentro hay muchas, muchas cosas tío Pero nada, es que no puedo entrar No puedo entrar Esto es asqueroso tío A mi me están tocando la puerta Pero va a bajar a abrir quien yo me sé Ya me han matado Apenas consigo algo Apenas consigo algo Aparecen y me matan Tío, es que no falla No falla La mínima mierda que consigo Aparecen y me matan No se puede hacer nada tío Eh, las hojas Bueno, si ahora mismo las reciclamos Todo bro Ahora mismo todo Si, si, si Oh, que poco me ha gustado eso Pues ya te digo Hostia, caja amarilla aquí Otra caja amarilla aquí Me ha miedo el de la Tomy Ya tío Nos vamos ahí pero rápido Hay alguien ya ¿Dónde? Creo En las casetas esas dos Que son iguales juntas Creo, eh Mira a ver bien Me suicido, entro y me suicido Si, 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 si Lo veo Si, si, si Hay gente, gente Te lo paiteo, eh Si hace falta ¿Has pillado la recicla? Si ¿Te vas? Si ¿Qué tienen? No, no sé Yo creo que es de la Tomy Pues cuatro 500 de tela que llevo pa' casa Y 150 scrap Tengo un tío delante mía Picando, bro ¡Ah! Que me matan Yo me espero en casa Que venga ya ¿Te matan? No, ya han matado ya Les he hecho todo el lío, chaval No me encuentran, eh Yo tengo un tío aquí picando delante de mí, hermano Ah, sí que me han encontrado, sí Como tú te has escapado con eso Sí, sí Yo no me he escapado Yo tengo aquí un tío ¿En serio? Sí, sí Y a ver Va picando pa'lante Es que me lo voy a cruzar sí o sí Eh, te lo baiteo O sea, en la orilla que estoy yo Sí Te lo intento baitear Ahora con esto nos podemos hacer Vamos todos con arco Y nos podemos meter en la raza, tío Claro Vente, guita Tomarte un arquito No tengo piedra Eh, 38 tengo Ahora nos metemos en la raza todos con arco, tío Y que vengan Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos